Y ahora, aquí está, se va, la voz, la audita, el popular quirófano. Y ahora, y ahora, voy a dejar, voy a dejarte, te dejaré. Madre. Por favor no me flore, porque no puedo llorar, y no olvide tu amor, y no olvide tu amor. Tu puedes ser el vuelta de mi amor, que sea como se acaba. Apecele a Malvina. Tu puedes ser nuestro, yo no te voy a dejar. Madre. Querido. Fue sentirse todo mi corazón, tu fuiste mal Y con te estrellado Viví, se sofre sin salida Me demora, por favor no te flore Me demora, por favor no te flore Me demora, por favor no te flore Por favor no te flore Por tu nombre no te flore Me demora, me demora Me demora, me demora Fue sentirse todo mi corazón, tu fuiste mal Viví, se sofre sin salida Me demora, por favor no te flore 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 Me demora, por favor no te flore